Bueno, hola mis florecitas y florecitas, bienvenidas y bienvenidas a un nuevo video para mi canal. Nosotros estamos a una videolección, no voy a grabar toda la película entera, sino los dos son importantes, ¿vale? Primero voy a grabar el inicio de cómo era la película, segundo, el segundo, los dos importantes y al final los dos de los personajes. Bueno, yo ni idea de qué trata la película, pero lo vais a ver conmigo, pero lo vais a ver conmigo. Bueno, recuerden, si quieren más videos como este, suscríbanse, dejadme like, comenten que te pareció el video, activen la campanita que te expliquen. Y voy a pausar, voy a pausar los datos que vaya saliendo de canciones para no tener comida hoy. Porque esta peli, esta peli tiene canciones. Y dime que otra película quieren que videoleccione. Por ejemplo, la de Shunki. La de Shunki. Bueno. Eh... La de Tresdori. Por ejemplo, la de Agustos, que no sabía todavía, la de Agustos. Entonces vosotros decidme... Que película tienen que videoleccione. Y luego voy a la raciando como... Bueno... Vamos allá. Vale, chicos. ¿Qué es que hoy hago? Eh... Vamos a iniciar con el video. Espero que nada me lo quite. porque la última vez me la he quitado y no sé por qué el motivo por crecer fue el derecho de la canción creo que sí bueno, esta vez lo voy a hacer sin canción ni nada, solo voy a grabar a la canción una de mis favoritas o una que tal bueno dicho esto, son las 12 y si no, son las 3 y lo invitamos a contar con el video abren los ojos dale, ábrelos de aquí es de donde viene esta magia esta vela contiene el milagro que recibió nuestra familia y de donde salió el milagro hace años cuando mis 3 bebés recién habían nacido tu abuelo Pedro y yo tuvimos que escapar de nuestro hogar y aunque muchos se nos sintieron con la esperanza de un nuevo hogar no pudimos escapar del peligro y perdimos a tu abuelo pero en nuestro momento más oscuro sucedió un milagro la vela se convirtió más oscuro sucedió un milagro la vela se convirtió en una llama mágica que jamás se apagaría y nos bendijo como un refugio donde podríamos vivir un lugar maravilloso un encanto un encanto el milagro creció y nuestra casa nuestra casita misma cobró vida para protegernos cuando mis hijos crecieron el milagro bendijo a cada uno con un ton mágico para ayudarnos cuando sus hijos crecieron así es y juntos los dones de nuestra familia han hecho de nuestro nuevo hogar un paraíso esta noche esta vida va a dar tu don fortalecerás a la comunidad y a nuestro hogar también traerás orgullo a tu familia si tan perjucia tengo que hablar de práctica de que toda la vez si casita ya es hora ¿y cuál será mi don abuela? tú eres asombrosa mirabel madrigal el don que te está esperando va a ser tan especial mi amigo me tengo que ir me tengo que ir la vida de una amiga mirabel pero que estás haciendo querían querían oírse ahora la familia está por decirnos juana es un super increíble no ay mirabel no tiene don ¿tú no tienes un don especial? sí mirabel una entrega te traje el especial por ser la única madrigal que no tiene un don le llamo nuestro especial no especial ya que no hubo un don para ti gracias oh y suerte para Antonio la última ceremonia del don fue un fracaso y esa fue la tuya y no funcionó si yo fuera tú eso me pondría triste bueno mi querida amiga no a mí porque la verdad es que con o sin don soy realmente especial igual que con mi familia ¿qué queremos nos vamos? oiga la carita va a ser a poco tal vez tu don es vivir en negación un fondo más alto más alto Camilo necesito otro José José Luisa el piano debe ir arriba como digas mira tu hermano la noche del niño debe ser perfecta y no lo es los invitados ya van a llegar tu tonado está llevándose las flores ¿acaso alguien dijo flores? nuestro ángel nuestro ángel basta de aplausos la vida gracias ay no es nada un consejito entre hermanas si no te esforzarás tanto no estorbarías en realidad Luisa estoy ayudando ¿está bien? ya estorbosa aquí eres tú no te esfuerces demasiado lo sé mamá solo quiero ser una parte como el resto de la familia tiene razón amor primera ceremonia desde la tuya está nervioso abejas lo entiendo ay hostia cuando tu tío Félix y yo nos unimos a esta familia con dos extraños rodeados por gente excepcional nos sentíamos tan poco excepcionales ok papi te comprendo esto mi amor si quieres hablar de esto tengo mucho que hacer la casa no se decorará sola perdón podría te voy a enseñar corazón no lo olvides no lo olvides no tienes nada no tienes nada que demostrar una hora tal vez debas dejar las decoraciones a otra persona así no estas son mías eran una sorpresa para ti mira ven sé que quieres ayudar amor pero esta noche debes ayudar a la perfección todo el pueblo depende de nuestra familia de nuestros dones y a veces el mejor modo de apoyar a los demás es hacerse a un lado y dejar que el resto de la familia haga lo que hace mejor ok pepa tienes una nube ya sé mamá pero no logro encontrar a antonio que más ya estaré ya estaré ya estaré Todo el mundo te está buscando. Todo el mundo te está buscando. Este obsequio se autodestruirá si no lo agarras en 3, 2, 1. ¿Nervioso? No tienes nada de qué preocuparte. Tú recibirás tu honor y abrirás la puerta y serás el mejor día de toda tu vida, estoy segura. ¿Y qué pasa si no funciona? Bueno, en ese imposible caso, tú te quedas hasta aquí, en este cuarto, conmigo, para siempre. Y entonces harás todo mío. Ojalá tú me hagas una puerta. ¿Sabes qué? Tú no te preocupes por mí. Porque tengo una asombrosa familia. Una asombrosa casa. Y una asombrosa casa. Y estar contigo al recibir tu don y tu puerta, eso me pondrá mucho más feliz que nunca. Pero sí, extrañaré mucho tener al mejor compañero de cuarto. Sé que amas a los animales. Lo hice para que cuando te cambies a tu increíble cuarto, tengas algo que abrazar a tu ruido. Ok, parcerito. ¿Estás listo? Perdón, un abrazo vacío. Yo no hablo así. Yo no hablo así. La abuela dice, ya es hora. Te esperamos en tu puerta. Ok, ok, vamos, vamos, vamos. Ok, ok, vamos, vamos, vamos. Ya, me callo. No, 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 no. No, 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 no bastante bien bueno bueno chicos espero que el video les haya gustado y sea así compártelo como está mi amigo o algo va a salir tu cara, va a salir que va a ser un calzón que estoy despidiendo el video pueden perder 5 minutos papá bueno perdón por esos chicos que ha venido el señor papá a anunciar que ha venido en calzones a la bueno eh si quieren más videos como este suscríbanse déjame like comenta que te aprecio compártelo como no no